Desde el 28 hasta el 30 de marzo se estará llevando a cabo una nueva jornada de orientación y atención dirigida a la población migrante del municipio. En donde se va a atender a toda la población migrante, se va a hacer entrega masiva de documentación, va a haber asistencia médica, asistencia jurídica, esto se va a realizar, se va a llevar a cabo en la plaza de ferias a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en jornada continua. Cabe aclarar que el último día, que es el jueves 30, va a ser hasta el mediodía, entonces quiero aprovechar para que por favor no pierdan esta oportunidad y se hagan presentes. Hizo un llamado para que los padres de familia lleven a sus hijos y realicen el procedimiento y de esta manera los menores puedan tener la posibilidad de acceder a diferentes beneficios, entre ellos la salud y educación.